Nuestro nuevo emplamante presidente de la República República, que me daña recuerdo de nuestra población exaltantina y de la región de Pasco, recibiendo por primeros al presidente constitucional de la República, señor Batuto, así como presidente de la República República, losalomklítulos en la República 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 stressful day to day to day to day. Muchas gracias a todos, señorasero. de hoy sí, buenos días casi buenas tardes vamos a darle la palabra al doctor presidente de la comunidad regional pacífico que va desde Lima hasta Pucampa pasando por Pudín, por Paso, por Guambo me he olvidado de ahí no señor presidente de parte de la provincia de Ocapapa le hacemos esta entrega para que siempre nos queden recuerdo ¡Bueno día! 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 Poniendo un recuerdo de la dióxfera viajada por Zapampa le hacemos entrega de este pozo cuarto y para no olvidarnos de nuestra ciudad de Cerro del Pasco en Muki en Muki totalmente hecho de plaza aquí hay en Pasco y espero señor presidente que no tenga este acuerdo de la mañana muchas gracias muchas gracias a todos los que nos han dado el paso y a todos los que nos han dado el paso y a todos los que nos han dado el paso de nuestro presidente constitucional señor Pedro Pablo Puches y cuelga las palmas para nuestro patatamiento yo me voy a reservar hablar al final mejor porque aquí se trata de escuchar a los gobernadores a los alcaldes a la alcaldesa y los ministros y después yo concluiré lo único que quiero decirles es que en el Perú necesitamos desarrollo construcción obras agua carretera colegios puertos en eso estamos trabajando nada nos va a parar tenemos que ir adelante siempre adelante siempre adelante como lo dijo Fernando de la UNDE y yo soy uno de los pocos sobrevivientes de su gobierno yo fui ministro de él fui gerente del Banco Central en su gobierno y lo sigo admirando porque tenía una visión de Perú en la cual esta región es una parte muy importante ahí termino y los escucho gobierno del Perú trabajando para todos los peruanos en una risu en una pieza y los peru y Gracias.